Bueno, estamos con Cachi, reconocido transportista de la ciudad de Crespo. Bueno, lo invitamos porque estamos indagando en cada uno de los rubros cómo se lleva a cabo el tema de la pandemia, cómo los afecta, ya sea en lo laboral, en lo económico, en lo psíquico. ¿Estuviste parado, Cachi, un montón de tiempo? Sí, estuve parado. Al principio me costó mucho. Después de dos semanas de estar encerrado, me estaba enloqueciendo, la verdad. Ah, salí con el camión a recorrer Crespo, recorrí Crespo todos los días, todos los días, salía en el camión, de la mañana a la tarde andaba arriba del camión recorriendo Crespo. No salí de Crespo por bastante tiempo. Y ahora, bueno, ahora no me para nadie. Bueno, lo tuyo es muy particular, sos un hombre que no naciste arriba de un camión pero no te faltó mucho. No me faltó mucho, la verdad que no me faltó mucho. Pero de los 16 años estoy arriba del camión. Imagínate, estar en tu casa, ¿qué hacías? No sé, mirá, no sé lo que hacía. Subía las paredes, el techo, pinté, nunca había pintado, pinté rejas, lavaba, planchaba, qué sé, no sé, viste, todo. Todo lo que podés decir hice. Hasta que un día dije basta porque estaba loco, loco, ya no sabía qué más que hacer, viste. Bueno, afortunadamente un día pudiste volver. Sí, gracias a Dios pude volver. Gracias a la que habló que tenía coronavirus y gracias a esa, esa o ese, no sé quién habrá sido. ¿Qué te pasó? A ver, contanos. Curiosamente tuviste señalado como un infectado. Exactamente, exactamente, en un negocio voy a entrar y me atacan que no puedo entrar porque tenía coronavirus. Decí que la dueña del negocio era amiga mía, es amiga mía y clienta. Y me dice, no, dice, pasá, pasá, dice, hacemos una cargada, dice, porque estuvo una persona y dijo, el Cache Aguilar tiene coronavirus. Dice, anda, vete, vete. El chumerío de Crespo, es así, la verdad. Pero por suerte estás muy bien. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, todo muy bien. ¿Qué rutas estás haciendo, Cache? En este momento empecé, te digo, desde la semana pasada a hacer Crespo-Buenos Aires nuevamente. Y ahora el cargo mañana, para salir el domingo, hago Crespo-Buenos Aires, Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Río Trocero y después a Crespo. ¿Te sentís bien ahora? Feliz, muy feliz, la verdad que sí. ¿Cómo cambia cuando uno puede hacer lo que le gusta, no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Además tuvo incidencia económica estar parado. Exactamente, sí. Yo también tengo buen respaldo, parte de mis hijos, viste, y aparte mío, pero no es el tema, el dinero para mí, viste, el tema es salir, andar, yo no puedo estar encerrado, viste. Es parte de tu genética. Sí, sí, sí. Tu vida. No me queda otra, viste, es eso. Hablando de todo eso, recorrer lugares, ¿qué queda en tu retina? Lo más memorioso que puedas contarnos. Lo que más recuerdo es cuando viajaba de Río Negro a Brasil, con la fruta en el año 70, 71. No teníamos rutas de asfalto, no teníamos los camiones que tenemos ahora. Y bueno, eso es uno de los recuerdos más grandes. Me gusta mucho Río Negro, me gusta el frío, o Mendoza, San Juan, estuve mucho tiempo trabajando con la uva, traíamos de San Juan uva a Buenos Aires, a Puerto, y bueno, toda la recorrida. Me gustaría ahora hacer otro viaje, el año pasado lo estuve haciendo a Mendoza, iba a Rosario, Rosario, Mendoza, Mendoza a Los Berros, y ahí cargaba cal para Mar del Plata, y de Mar del Plata venía a Paraná con agua mineral. ¿Cómo te cuidas? ¿En qué sentido? Y justamente en la seguridad, que ya tuviste malas experiencias, fuimos testigos de eso, y ahora con todo esto, que es seguridad, también la salud, ¿no? Y sí, la salud es lo principal. Yo en este momento me llevo todo, 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 comida, todo arriba del camión, todo arriba del camión. No bajo, combustible, no preciso andando acá a echar, ¿viste? Así que no bajo en la estación de servicio, nada, bajo en los lugares de descarga. Y después, una vez que entregás papeles, que abrís, tenés que subirte al camión, en todos los lugares así. Barbijo, alcohol en gel, y bueno. Y el otro de seguridad, el de plástico, que va adelante, ¿viste? La máscara, está mejor. La máscara, la máscara. Práctico. Yo uso los dos, me pongo el barbijo y la máscara adelante, y ni un problema. Hasta ahora, gracias a Dios, todo bien. Bueno, Cachi, te felicitamos por tu endereza, por justamente mantener un trabajo, sabemos que ya teniendo más de 70, generalmente casi todos se bajan, o un poco antes también del camión. Sí, la verdad que sí, estuve hablando con vecinos acá, que tienen más de 72. Por ejemplo, don Alfredo Jeche, él está entre los 78, más o menos, y va a Santiago del Estero, a Córdoba, ahí viene. Después está un chofer de Weigel, hay muchos acá en Crespo, ¿viste? Que nos habían cortado prácticamente los brazos. Te digo, a mí lo que me amargaba era el tema de la gente que necesita trabajar para mantener la familia. ¿Viste? Yo, gracias a Dios, bueno, estoy solo, y no preciso, tengo un respaldo a mis hijos, pero hay choferes acá en Crespo que son mayores y no los dejaban andar. Pero ahora está todo liberado, no pasa nada. Buenos Aires está bravo, Buenos Aires está bravo. Y hay que ver qué va a venir cuando esto termine. Va a ser bravo, va a ser bravo, 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 bravo. En Buenos Aires yo fui el lunes a la tarde a la zona de Quilme, por la avenida Calchaquí, y cuando agarro la 12 de octubre, cortada por la gente, gomas, quemando gomas, como siempre. La gente humilde, ¿no? Hay hambre. Hay hambre, hay hambre. Y eso es lo que va a traer todo esto, ¿no? Hay muchos negocios cerrados. El otro día mi hijo iba, sábado a la noche, que iba a Neuquén, mi hijo Cristian, y cuando sube de la ruta 9 a la 6, que es ahí en Campana, el desvío que va a Luján, le salen dos tipos con ladrillo, se le pone en el medio de la ruta, los esquivó y le tiraron, le rompieron el parabrisas y le apoyaron la puerta. Y siguió, pero si para, chao. Si para, si no lo matan, bueno, le roban todo. Que eso es lo que va a venir. Eso es lo que va a venir, ¿viste? Hay que tener mucha precaución. ¿Qué le va a hacer? Hay que esperar. Tratar en lo posible de andar de día, principalmente dentro de Buenos Aires, ¿viste? Pero bueno, yo anoche salí a las 7 de la noche y ni un problema, ¿viste? Pero igual, se nota un poco la merma de tránsito, ¿viste? Ahora camiones, es impresionante lo que entran, ¿viste? Entran insano. Desabastecidos no vamos a estar, por suerte. Pienso que no. Y que la gente piense que, gracias a nosotros, estamos todavía todos como en el Buenos Aires, en todos lados. A todos los camioneros, por supuesto, ¿no? Y acá en Crespo, nosotros atendemos a casi toda la ciudad, así que esperemos que estén conformes. Gracias, Cachi. Bueno, muchas gracias y será hasta otro día. En cualquier momento estoy a su disposición.